Música Primer gran golpe que le dan al Bayern Múnich en esta temporada Ya que cae en los 16avos de final de la DFB Pocol ante Borussia Mönchengladbach Con un marcador de 5-0 Siendo el jugador de Argelia Benzevani el autor de uno que otro gol y figura de este partido Aunque el club de Julianna Getsman tenía de titular a Neuer, Kimmich, Müller, incluso a Lewandowski La confianza no les permitió avanzar de la segunda ronda de la Copa A lo que es un rotundo fracaso para un equipo tan dominante Y que estaba acostumbrado a golear a sus rivales, no a ser goleado Y es que el Bayern no le hacían más de 4 goles en un partido de Copa Desde la final del año de 2012 que perdió 5-2 ante el Borussia Dortmund con hat-trick de Lewandowski En ese momento en el equipo rival Pero hoy fue un día histórico para esta institución A lo que ahora se tendrán que enfocar en la liga en la que son dominantes Y en la UEFA Champions League en la que se enfrentarán a un equipo que no anda tan bien como es el Barcelona Igual los tendremos con toda la información de los deportes en zona final No olviden suscribirse en caso de que sean nuevos Mi nombre es Manuel Rodríguez y nos vemos y escuchamos en un siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!